La Organización Femenina Popular cumple 49 años de trabajo por las víctimas en Barranca Bermeja y la región. Yolanda Becerra Vega, directora de la OFP, asegura que gracias al trabajo mancomunado de mujeres y hombres se ha construido historia en este lugar. 49 años de proceso donde cientos, miles de mujeres han ayudado a construirlo, han ayudado a caminarlo, han ayudado a fortalecerlo. Y como la historia de la Organización Femenina Popular, siempre estos 49 años reconocemos que esta construcción ha sido por miles de mujeres, por hombres cómplices a nivel local, regional, nacional, internacionalmente. Por eso, esta conmemoración en medio de ese contexto tan limitado, tan difícil, no podía pasar desapercibido. Ha venido una delegación de mujeres de las distintas plataformas a nivel nacional, como la Ruta Pacífica, la Red de Mujeres, la Red de Memoria Latinoamericana de Mujeres, mujeres de mujeres del Cerrito, mujeres de distintos territorios están acá, en delegaciones, para que podamos conversar, podamos compartir y podamos fortalecer el movimiento social de mujeres en Colombia. En el marco de su aniversario, mujeres de distintos territorios del país llegaron a la ciudad con el fin de dialogar y fortalecer el movimiento social de mujeres en Colombia para hacer visibles sus exigencias. Luzmer Iván Egas, habitante del departamento del Cauca, habla de su visita a la ciudad. Bueno, uno ve el reflejo de todo el trabajo que la organización OFP ha caminado durante 49 años. Mira todo ese caminar, todas esas tragedias, momentos difíciles que ha tenido que pasar. Pero también mira cuántas estrategias tuvo que buscar para sobrevivir hasta el momento. Ver que a pesar de todos los vientos fuertes, pues seguía el ánimo en las mujeres. Y hoy es otra cosa, pues no ha pasado la guerra total, aunque estamos en tiempos de paz, pues aún persisten los problemas sociales. Marina Gallego, miembro de la Ruta Pacífica de Mujeres, habló de la importancia de su visita a la OFP y de su aniversario. Bueno, pues es muy importante esta visita que hicimos, este acompañamiento. La Ruta Pacífica es una aliada de la OFP desde hace muchos años, hace más de 20 años, cuando hicimos las movilizaciones en el 2001 y en el 2000, 2001 y 2002 en Bogotá. Y también pues estuvimos trabajando juntas en un movimiento que se llama Movimiento Contra la Guerra. Entonces es muy importante ver este proceso, ver todo lo que lograron también con la reparación. Esta casa pues reubicada nuevamente como un lugar de memoria. Nos parece pues muy importante recoger a los 49 años de existencia esta historia tan importante para el país. La Organización Femenina Popular seguirá trabajando en la ciudad y región por la participación política de las mujeres, la paz y la reivindicación de sus derechos.